hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta a ya me conocéis yo soy Mac Hossan y este es el canal de youtube del blog de naseros hoy vamos a ver la segunda parte del test de rendimiento del TS332X si recordáis en el último vídeo hemos testado este NAS hemos hecho transferencias de archivos hemos hecho pruebas de velocidad si recordáis también os comenté que es un NAS que aunque realmente tiene muchos usos yo lo quería enfocar un poquito al mundo del audiovisual a la gente que se dedica a audio y a vídeo a fotografía a gente que necesita transferencias altas de velocidad entonces nos quedaba probarlo precisamente con eso con una aplicación de vídeo una aplicación que necesitase pues exprimir al máximo el ancho de banda entonces lo vamos a hacer con final cut se podría hacer con da vinci resolve se podría hacer con la suite de adobe con cualquier programa sea de vídeo de fotografía que necesite velocidades altas pero como yo utilizo final cut lo vamos a hacer con final cut así pues vamos allá vamos a ver cómo se comporta y vamos a ver qué podemos esperar de este equipo antes de nada quiero volver a darle las gracias a idata a www.idata.es por el patrocinio del podcast y de este canal de youtube podéis ir a www.idata.es y allí lo tenéis bueno ahora sí vamos allá venimos al finder aquí tengo el NAS y aquí tengo pinchado la unidad que utilizo para la black magic que es un ssd un t5 de samsung que es un ssd que directamente se le pincha la black magic porque así tienes mucha capacidad de almacenamiento y un almacenamiento rápido una vez que terminamos la grabación de vídeo una vez que terminamos la sesión de la grabación de vídeo de fotos lo que sea directamente podemos pinchar el ssd externo el pendrive la sd da igual donde tengamos almacenada la información la podemos pinchar en el en el NAS y directamente del NAS lo copiaríamos a los discos internos del NAS y ya tendríamos toda información centralizada y además segura porque también se puede configurar para cuando la copiemos que se haga un backup en otro sitio bueno todo eso es configurable qué ventajas tiene también que en el momento que tenemos los datos ya en el NAS puede acceder cualquiera a ellos es decir si estamos en una oficina dos o tres personas con dos o tres ordenadores en vez de tener que ir pasando ese pendrive o ese disco ssd de una mesa a otra por directamente como ya está en el NAS pues se conectan al NAS y obtienen los datos se sacan se procesan lo que haga falta si estuviéramos fuera de la oficina pues lo mismo lo que haríamos sería directamente pues acceder en remoto o si esto fuera de una grabación en un exterior pues bueno se conectarían desde el exterior al NAS le volcarían los datos y ya desde dentro de la oficina cogería esos datos y los procesarías entonces aquí está quiero que veáis una cosa he grabado esto de aquí con la black magic son distintos archivos de prueba pequeñitos que son con distintos frames por segundo distintas compresiones aquí tenemos un 422 un ProRes 422 4K a 25 frames este es el formato en el que grabo yo los vídeos luego estaría en 50 en 60 frames luego sería un ProRes 422 HQ lo mismo con con 3 bitrates y luego estaría DCI 4.096 x 2.160 lo mismo 25 50 y 60 frames por segundo quiero que veáis voy a poner esto a la izquierda abro media info entonces quiero que veáis de que estamos hablando ya de archivos muy pesados por ejemplo este sería en cuanto al vídeo como podemos ver un 422 HQ y sería unos 1800 megas por segundo a 60 frames por segundo aquí estaría el audio y bueno pues más o menos rondaría como podemos ver 1900 megabits por segundo y un único minuto un minuto y 15 segundos se nos ha ido a los 16 gigas por lo cual es lo que os estaba comentando que cuando manejamos archivos de vídeo o tenemos unidades muy muy rápidas y muy grandes que son muy caras dentro del ordenador no nos queda más remedio que recurrir almacenamiento externo si nos vamos por ejemplo a este de aquí sería un 422 HQ de 60 frames por segundo pues lo mismo 1700 megas si nos vamos por ejemplo a un 422 4k 50 frames por segundo aquí nos iríamos más o menos a unos 1000 ya baja bastante pero siguen siendo 1000 megas en este caso 987 megabits por segundo es decir que como podemos ver son tasas muy altas yo grabo siempre aquí en este bueno siempre los desde que tengo la cámara que hace poquito que la tengo y este como podéis ver ronda los 500 megas por segundo y 17 minutos han ocupado pues 60 gigas o sea algo tan tonto como 17 minutos que no va ningún sitio 17 minutos ya son 60 gigas que es pues prácticamente el espacio que tengo libre en el en mi ordenador porque es un iMac de sólo 256 gigas de almacenamiento si a eso le quitas el sistema operativo los programas y los correos y cosas que tengo pues bueno realmente espacio para trabajar me queda muy poquito bueno pues una vez que hemos visto esto abrimos final cut y aquí lo tenemos como podemos ver este es el archivo de vídeo que tengo para procesar para hacer el vídeo le vamos a dar a reproducir como podéis ver se reproduce sin ningún problema está sin ningún luz sin nada sin ajustar vamos a ponerle un luz para que se vea un poquito mejor si no se ve muy descolorido y podríamos hacer pues una corrección de color podríamos ajustar un poquito subir aquí un poquito el brillo aquí también las sombras bajarlas un poco este también bueno podríamos ajustar el brillo el color podríamos hacer un etalonaje en tiempo real y como podemos ver no hay ningún problema funciona totalmente fluido vamos a probar con otro archivo como podemos ver aquí tengo directamente los archivos que os he comentado antes este esta pista ya está sincronizada con el audio que he grabado por otro lado y vamos a probar por ejemplo a crear un proyecto nuevo por ejemplo a 50 frames por segundo sería un prores un 422 a 50 frames por segundo que tiene un bitrate más alto vamos a ver qué tal va a aceptar vale ya lo tenemos aquí cogemos este archivo 422 4k 50p lo arrastramos y lo soltamos vamos a ver qué tal va vamos a ver si lo reproduce con fluidez parece que va bien vamos a ponerle un luz si no se me ve muy apagado así y lo mismo aquí podríamos vamos a hacer sus correcciones de audio sus correcciones de color podríamos ajustarlo y todo en tiempo real vamos a probar con algo más grande vamos a ver si puede vamos a crear un nuevo proyecto que ahora ya sería pues vamos a probar uno a 60 frames por segundo y con hq vale he hecho alguna prueba a ver vamos a llamarlo hq 60p vale aquí lo tenemos entonces vamos a coger un archivo por ejemplo a ver dónde está que no lo veo 60 frames por segundo aquí está hq 60 frames por segundo y vamos a ver qué tal va voy a dar más volumen vale parece que va bien y lo mismo le podríamos poner pues un luz podríamos ya desde aquí pues bueno hacer que fuera un poquito más aquí es vale haríamos la corrección de color y lo que fuera recordad que este archivo vamos a verlo voy a verlo este estamos hablando ya de un archivo 700 megas por segundo ya estamos hablando de cosas serias no he probado en dci la verdad es que no he probado vamos a probar a ver va a ser la primera vez que lo pruebe vamos a probar a ver si creando uno nuevo dci aquí ProRes HQ vamos a ver si puede porque esto ya es mucho tema pero bueno por probar que no quede 50 no lo tengo aquí está que no lo veía vale vamos a probar a ver voy a bajar el volumen voy a ponerlo en grande bueno voy a ponerle un loot porque es que no me gusta nada parece que no me llegue la sangre bueno sin corrección de color ni nada vamos a ver qué tal va vale nada salgo de aquí bueno pues esto es lo que os quería comentar salgo ya de Final Cut quedaría hacer pruebas de multicámara de poner varios ángulos a ver hasta dónde llega bueno pues entonces yo creo que con esto ha quedado claro cómo sería un flujo de trabajo este TS332X está bastante bien como podemos ver podemos sacarle bastante partido por supuesto que no es un NAR de muy alto rendimiento no tiene un procesador i5 i7 no puede virtualizar pero yo creo que se ha captado la idea de que cuando queremos un servidor de archivos que sea rápido pues a través de un 10g aunque como podemos ver no llega al 10g se queda más o menos a la mitad a unos 500 megas por segundo no llega a tener la velocidad del 10g que serían los 1000 megas o 1000 megabytes por segundo pero bueno si quisiéramos esas velocidades ya tendríamos que ir a equipos mucho más caros tendríamos que ir a equipos con procesadores más altos también alguna vez os he hecho algún vídeo enseñándoos por ejemplo un NAS que tengo aquí un TS682 que ese sí que tranquilamente llega a la velocidad gigabit pero bueno cuando estamos hablando de gamar de entrada y de empezar a tener una red 10g para tener unas copias de seguridad rápidas para poder trabajar directamente contra un NAS pues yo creo que este equipo se adapta muy bien al bolsillo de cualquier profesional de un prosumer y bueno pues aquí os lo dejo esto ha sido todo recordad que si queréis más información podéis ir a www.naseros.com si te ha gustado el vídeo pues dale un like compártelo con la gente que conozcas con amigos con familiares con profesionales de tu sector y nos vemos en la próxima esto ha sido todo hasta la próxima un saludo y adiós bye bye